Música Estimados amigos que visitan mi blog de manera consuetudinaria Les agradezco mucho por vuestra asistencia, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo Y también, por qué no, también las críticas de mis detractores Que con todo derecho tienen la libertad de opinar en contra también De lo que yo pueda estar enseñando Simplemente quería decirles que mi trabajo en este blog de Apologista WordPress Y de los otros que dispongo, va a ir terminando poco a poco Dado que mi visión se ha visto afectada por tantos años y tantas horas Frente al ordenador Realmente ya debo cuidar la vista Y es por esto que estoy usando estos lentes oscuros No porque me crea José Feliciano, como dicen por ahí algunos Sino porque realmente tengo la vista irritada Y la cosa no es para tomarla así nomás a la ligera Así es que ya poco a poco me estoy retirando de mi blog Y ya va a haber un momento que no me van a encontrar Y esto por un tiempo indefinido Sin embargo me queda la satisfacción de que hay muchos artículos Que pueden ser de su interés Y que pueden usarlos para difundir también la palabra a otras personas Lo que sí quiero dejar en claro es que jamás Hemos hecho este trabajo buscando algún tipo de recompensa económica Ni hemos pedido dinero Ni estamos esperando que nos den dinero Ni nadie nos financia tampoco Ninguna organización religiosa Ni ningún grupo ahí Que está por ahí interesado en que derrumbemos O nos tiramos abajo en ningún grupo religioso No, simplemente estamos haciendo este trabajo voluntariamente Por convicción Y jamás hemos pedido ni un centavo Pero no obstante Hay personas que han venido criticándome Porque en una oportunidad he estado ofreciendo Un CD de mi libro sobre el Evangelio Prístino de Jesucristo Que es el Reino de Dios Un libro que escribí Que me ha tomado muchas, muchos meses y horas En el ordenador para terminarlo Pero que le he ofrecido un disco por 7 dólares Y me han criticado por eso Se han escandalizado Pero quiero que sepan ustedes Que yo hice eso Para poder financiar dos sitios web pagados Les voy a decir los nombres Y que uno está todavía en el ciberespacio Y el otro ya no Uno es www.elevangeliodelreino.com Antes era org, ahora es com Y el anterior www.yeshuahamashia.com Que ya no está en activo Estos dos Tenían que ser pagados Y también tenía yo que pagarles a los técnicos Para que me corrijan Me suban al estudio Para que me añaden Allá dan algo Alguna cosita por acá Otra cosita por allá Y ya era mucho dinero Para dos técnicos diferentes En dos sitios web También distintos Eran sitios web pagados En ese entonces Todavía los blogs no tenían mucha Digamos, era cosa todavía novedosa Así es que Yo lo que he hecho Es ahora Surprender uno de estos sitios web Pagados me he quedado con uno Que es www.elevangeliodelreino.com Y Sacarle jugo A los blogs Que son los que tienen más Acogida Y que no cuestan nada Así que Ya no me es necesario Estar vendiendo ese disco Pero se han escandalizado ¿Por qué te vendo yo? Esto lo hacía yo Para poder financiar dos sitios web Que ya Solamente me quedan uno Y el otro Está todo activo Y eso lo estoy financiando yo Pero Este Ese mismo CD Lo he estado yo ofreciendo Y lo estoy regalando Inclusive Aún hoy A mis amigos Y a los que no son tan amigos Sin ningún costo Es en formato ebook Y yo se los mando por correo Este Cada vez que me lo piden Y si ustedes desean ese libro Solamente lo deben pedir A mi correo electrónico Molceses Molceses Arroba Hotmail.com M O L C E S E S Arroba Hotmail.com Lo he estado regalando En formato Formato ebook Para que la gente No se pierda el mensaje Que es lo que a mi me interesa Pero han venido Han acusado A mi hermano Lavasori Mi hermano gemelo De ser él Que estaba vendiendo Ese disco Cuando jamás ha vendido Ningún disco En su vida Pero no faltan Los tontos testigos Que para agarrarse De lo que sea Porque mi hermano Lavasori Está haciendo un trabajo Bastante Concienzudo Sobre los errores De la secta Que los miembros De esa secta Algunos todavía Que se aferran A la mentira Ha querido atacar A mi hermano No con argumentos Inteligentes Contra las ideas De él Sino Diciendo No Está vendiendo También discos Está vendiendo Un disco Así que Ahora está haciendo Negocio Cuando ha hecho Él ese negocio Si él es Lavasori Yo soy Apologista Yo soy El que ha estado Ofreciendo ese disco Para financiar Dos sitios Pagados Así que Yo les ruego A ustedes Señores De Estudio De Jehová Que todavía tienen Cedero de gusano Porque no hay otra Forma de decirlo Que están viendo Que es Apologista El que estaba Ofreciendo Y usted le excusa Que mi hermano Lavasori Está vendiendo El disco Ustedes no distinguen Que somos dos personas Distintas Seremos gemelos Pero yo soy Apologista Y es Lavasori Y tenemos Más o menos El mismo cacharro El mismo caramelo Bueno Parecemos un poco Siendo gemelos No parecemos mucho Pero Él es una persona Y yo soy otra Yo les ruego a ustedes Que no sean tan bajos Pues De criticar a mi hermano Sus argumentos sólidos Sus alimentos Que son contundentes Sus argumentos Bíblicos Contundentes Contra la secta A los testigos Diciéndole Pues mira Lavasori También vende libros O vende Este disco Se está vendiendo El disco De 7 dólares Está vendiendo También hace negocio No hace negocio De nada Nunca recibe Ni un solo Centavo De su trabajo Al contrario Has recibido insultos Por doquier Y esa gente Que lo insultaba Ahora le pide Perdón Perdóname Hermano Porque ahora Sigue abierto los ojos Y no sabía Lo que te decía Y ahorita Y mi hermano Los ha perdonado Y lo sigue Y él sigue Perdonando Sus detractores Porque Él comprende Pues Él comprende Que lo que Él está enseñando Y diciendo De los derechos Jehová Pues Este No es tan fácil Para Un miembro De esa secta De tener que absorberlo Porque caramba Choca No es como si él Y te dijera Oye Su señora Te está sacando La vuelta Entonces ¿Qué te pasa? Te voy a romper la cabeza ¿Qué te metes con...? Después Cuando esa persona Empieza a indagar Un poco Si es verdad Que la Su mujer Está sacando la vuelta Y se cuenta que sí Uhhh Se desinfla Y van y dicen Gracias hermano Por haberme avisado Entonces Así termina todo Pues Pero al principio Y al principio La relación es Ir a golpear a la persona ¡Pum! ¡Pum! Tú me has dicho esto! Tú estás atacándome Pero Pero no van a la idea Vamos a ver si es cierto Lo que dice El Abasone Vamos a indagar Si lo que dice Es verdad o no Vamos a investigar Porque ahorita Tiene razón ¿Qué hago yo Golpeándolo? ¿Insultándolo? Si ya una vez Investigado Es mentira Ya puedes decir Lo que quieres Pero no antes Y menos Accusarlo De estar vendiendo Un disco Que era yo Apologiza Que nos va ofreciendo Para financiar Dos sitios web Esto Pagados Así que Les ruego A estos señores Testigos Que todavía Siguen con ese cuento De los siete dólares Del disco Que fue Un asunto mío Achacárselo a él Cuando es así Él está libre De polvo y paja En este Asunto del disco Y esto Por favor Debe quedar bien aclarado Por mi parte Yo solamente les digo Si uso Ante ojos oscuros No es para taparme En la cara Y esconder mi identidad Es por la visión Que a mí Me ha perjudicado mucho Ya Las obras que he significado En este ordenador Para que ustedes Conozcan Lo que yo considero Que es mi verdad Que es la verdad Del Señor Jesús Si alguien piensa Lo contrario Está bien Yo lo respeto Pero por pronto Yo pienso Que lo que estaba enseñando En cuanto al reino de Dios Es el mensaje Prístino de Cristo Que empiece lo contrario Correcto No tengo ningún problema Con ello Pero yo ya cumplí Con exponer Lo que yo creo Bueno Muchas gracias Gracias por nuestra atención Y espero que no se repitan Las acusaciones cerradas E injustas De parte de Muchos testigos Que va a ser Hermano Lavazone Gracias nuevamente Gracias por ver el video